Estamos picadísimos, pero primero, qué bueno verte de regreso, de sereta hermosa Tavares, que ya estuviste con nosotros, pero nos vuelves a visitar, bienvenida, cuéntanos por favor de José José. El caso de José José es algo muy interesante, porque las cartas revelan de que él va a tener muchísimos problemas, a él, la hija prácticamente le ha quitado todo, se va a volver a ver con los otros hijos, y lo que yo vi fue que ellos iban a iniciar un trámite para tratar de hacer que él pudiera, lo pudieran ver, pero ese trámite va a ir tan largo que no van a tener tiempo de enforzar eso legalmente, porque cuando ya empiece a moverse el trámite legal para que lo puedan ver, es cuando él se muere. Ah, caray. Sí. Bueno, mejor pasamos a Juan Gabriel hasta Tosí. Sí, te dio alencia. Juan Gabriel, Juan Gabriel hermosa. A ver, Juan Gabriel, yo siempre dije que él iba a morir, murió, lo sostengo que él está muerto, las cartas muestran que hay más propiedades que no han salido a la superficie, y que la pelea hasta ahora está comenzando porque se va a armar. Todavía más propiedades. Tiene más propiedades y más cosas que lo van a descubrir y ahí es cuando se van a poner más interesantes las cosas. Muy bien. Ale Guzmán, ahorita que la está pasando varios temas. El problema de Alejandra Guzmán es algo serio porque lo que está pasando con ella y la hija, las cartas muestran que es una pelea de rivalidad, de celos, porque aparentemente Alejandra se ha involucrado con los exes o personas con quien la hija se estaba viendo. Y muestran las cartas que esa situación se va a poner aún más difícil porque van a salir más cosas a la superficie. Pero cuando pregunté cuál era la relación entre la persona que se había metido a la casa y por qué se había metido, las cartas mostraron que estaba relacionada con la hija de ella, que la hija había estado involucrada en esa situación y que las joyas se las quitaron por venganza y fueron específicamente por un papel que tiene que ver con una propiedad, una escritura de un apartamento. Una situación muy fuerte. Muy fea y se va a poner más fea todavía. Bueno, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Te va a quedar en nuestras redes sociales, obviamente. Gracias. Y entonces, bueno, vamos con los compañeros. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, hoy, hoy. Meverí con tu cintura.